¿Qué tengo que hacer para que confíe en mí? No esconderme tus cosas. Pero mamá, que te estoy escondiendo. Te digo que vengo de la casa de la Carmen. La estaba ayudando. Se lo quisiste con la Dominga. ¿Qué hice? Tuviste relaciones sexuales, Ignacio. Y créeme que no me parece una buena idea. Con el Nacho estamos juntos. ¡Mamá! O sea, juntos es poco decir, en realidad. Porque... Feliciano, lo pillamos corriendo en pelota por el libro. Tus huevones se la saben por libros. Son horrorosos. Ándate a tu país y déjame a mí encontrar la solución más rápida que pueda existir. ¿Y qué solución es esa? ¿Tú vas a la cárcel? Mientras tus amigos te incriminan y entre ellos se cubren las espaldas. Me vas a perdonar, Gabriel, pero no estoy de acuerdo contigo. Por fin, con la niñita bien. Pensé que eso te iba a alegrar. Quizá nadie es suficiente porque tú eres el problema. ¿Pero por qué actúas así? ¿Así cómo? ¿Como un loco? Sí. ¿Como un loquito, mi amor? ¿Qué te pasa? Es que de verdad yo no entiendo. Con tu papá me saco la cresta para tratar de que tú tengas una vida buena. Y tú insistes en destruir todo, Ignacio. ¿Qué te pasa? Es que ya no aguanto más. Y no sé si hasta la altura del embarazo en realidad se puede, pero necesito hacerme un test de paternidad lo antes posible. Hoy soy bolas. Se me quedaron las llaves acá. Tú tenías las llaves. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Panto de sangre, amigos, hasta que la muerte los separe. ¡Gracias!